Música Estamos en Tumoroland Que pasada Eso si, está lleno de extranjero Ya estamos dentro Chavales, Carcocs, ¿qué dice Carcocs? Carcocs dice que nos vamos a pegar a una fiesta Que vamos a morir ¡Qué grande la y todo! Música 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 Que de la petanca no se puede vivir, ¿eh? Música Airbed one person And chair hipster Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.